Como sabéis, el coach es una profesión en la cual invita a la acción, invita a que las personas cojan un camino, elijan un camino, accionen, ¿vale? Por lo tanto, ampliando tiene que ver con la acción, tiene que ver con movimiento, tiene que ver con ir hacia algún sitio. ¿Por qué futuros? Porque si podríamos decir que nuestro core es uno fuerte, una pata fuerte nuestra, es la idea de que los futuros se pueden diseñar, que nosotros podemos diseñar quién queremos estar siendo dentro de X tiempo, ¿vale? ¿Y por qué el punto? Pues porque el punto nosotros decimos que para diseñar futuro hace falta reflexionar, hace falta pensar, hace falta detenerse y decir, bueno, ¿a qué tren me quiero subir, no? Hasta aquí es como que muchas veces nos hemos subido al tren que venía y nos han, digamos, o nos han subido, ¿no? No hemos sido nosotros los que hemos elegido a dónde queremos ir y pensamos desde el coaching que sí podemos diseñar nuestro futuro, sí podemos pensar qué es lo que queremos y accionar en esta dirección, ¿vale? Y bueno, la primera pregunta que os hago, si es que estáis dispuestos ya a conversar conmigo, es ¿dónde está el futuro? ¿Dónde está el futuro? Está aquí. ¿En qué parte de aquí? Está en el cuerpo, decimos, ¿no? Está en nuestras conversaciones, está en nuestra forma de conversar, de diseñar. Los animales de alguna forma no tienen futuro, o si tienen futuro es un futuro muy cercano, ¿no? Es decir, bueno, una abejita le dice a la otra donde puede estar el lugar donde puede coger el polen para coger la miel, ¿no? Sin embargo, nosotros, a través del lenguaje, a través de eso que tenemos, ese don, podemos diseñar futuro, podemos pensar en qué queremos para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra empresa, etcétera, etcétera. Ese es el lenguaje el que nos permite llegar a sitios donde sin el lenguaje no podríamos llegar. Saben que el 90% del tiempo estamos conversando con nosotros mismos. Muchas veces pensamos que conversamos con los demás, pero muchísimo más tiempo estamos conversando con nosotros mismos, ¿no? Y esa conversación, cuando se habla o se conversa con uno, pensando en un futuro posible para nosotros, diferente, retador, que salga de la caja de confort, pues son conversaciones muy distintas que cuando lo que pensamos es sin ilusión, no llegamos, no podemos, es imposible, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos que cuando diseñamos futuro, cuando pensamos en qué queremos, lo podemos hacer desde dos sitios. Desde un futuro posible, en donde decimos, bueno, desde el punto de vista del pasado, desde lo que yo sé, desde lo que aprendí, desde lo que he ganado hasta aquí, desde mis habilidades, mi futuro posible es este, es X o Y, ¿no? Yo puedo pensar que si gano 10 euros al año, pues puedo ganar 11 el año que viene, ¿no? O sea, pienso el futuro desde el punto de vista de lo que he podido en el pasado, ¿no? Esa es una forma de pensarlo. Pero una forma diferente de pensarlo es pensar que el futuro puede ser un futuro deseable, puede ser un futuro que yo diseño y que no está predeterminado por el pasado, no está anclado en el pasado, no está predicho por lo que he podido o no hacer en el pasado, ¿no? Por tanto, si empezamos a pensar en un futuro deseable, diferente para nosotros, decimos que hay un gap entre ese futuro posible y ese futuro deseable, que nos da muchísima energía. Nos da energía porque ese futuro, entonces, aparece como un contexto para la acción. Cuando yo puedo imaginar un futuro deseable, diferente para mí, me permite hoy hacer acciones diferentes, que sin esa ilusión, sin esas ganas, sin ese futuro deseable, pues no aparecerían, ¿no? Claro, imaginar futuros no es una tarea sencilla, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo puedo imaginar algo que nunca va a ocurrir. Claro, pero también está la otra parte. Si yo ni siquiera me puedo imaginar algo, ¿cómo lo voy a poder conseguir? Para poder conseguir algo, por lo menos tengo que poder fantasearlo. Por lo menos tengo que poder imaginarlo, ¿vale? Entonces, parte de nuestro trabajo como coaches es conversar con las personas para que tengan cada vez más claro y más a la mano el qué quieren conseguir. Porque el cómo lo van a conseguir, ahí es donde aparece la creatividad de cada uno de nosotros. Si sabemos cómo vamos a ir a ese futuro deseable, entonces no es un futuro deseable, es un futuro posible. Si yo quiero ir de aquí hasta tres calles adelante, y sé si puedo ir caminando en patineta o en bici, pues no es un futuro deseable, es un futuro posible. Cuando yo imagino un futuro deseable, lo imagino fuera de mi caja de comodidad. Imagino que ese futuro me tiene que retar. Ese futuro no está predeterminado por el pasado. ¿Y cómo lo voy a conseguir? No lo tengo claro. Es más, lo tengo oscuro. A veces es como muy difícil de pensar. ¿Por qué? Porque apela a nuestra creatividad, a nuestras relaciones, a cómo conversamos, a cómo generamos acuerdos, a cómo generamos compromisos, y a una cantidad de habilidades conversacionales que van a provocar o van a facilitar que ese cómo aparezca. Por tanto, un coach trabaja todo el tiempo con la idea de un futuro deseable, no de un futuro posible. Porque para el futuro posible no hacemos falta nosotros. Simplemente la persona sigue su curso, sigue su camino y ya llega. Para un futuro deseable, en cambio, sí nos necesita. ¿Por qué? Porque el cómo llegar ahí tiene que ser creativo, tiene que ser diferente, y tiene que necesariamente romper determinadas creencias. Tiene que cambiar su storyteller, tiene que cambiar lo que se dice de sí mismo, lo que se dice de su entorno, de su contexto, lo que dice esa persona de los demás. cambiar las creencias para cambiar el storyteller ya no es tan fácil. Sin embargo, sigue siendo una habilidad conversacional. Nosotros como coaches, nuestra habilidad es la habilidad que tenemos para conversar, para que las personas puedan poner sobre la mesa aquellas conversaciones que nos ponen sobre la mesa, y puedan conversar sobre su futuro. Si una persona conversa acerca de lo que quiere para sí mismo, para los demás, para su entorno, y lo mira desde el punto de vista del deseo, desde el punto de vista de lo que sí quiere conseguir, pues es ahí donde aparecen una cantidad de habilidades que probablemente ni esa persona misma sabía que las tenía. Y uno de nuestros trabajos es que esa persona pueda develar qué habilidades se le despiertan en el momento en que el futuro deseable aparece. No quiero decir con esto que tengamos una varita mágica y que entonces si yo soy A resulta que quiero conseguir Z y me voy a transformar en B. No es esa la idea, no es la idea de un cambio así radical. Pero sí es la idea de que al afrontarnos a esos retos encontramos habilidades que antes ni siquiera fantaseábamos con que las podíamos tener. Y acá os pregunto, ¿qué es más importante, llegar o el camino? Fíjate, no es importante llegar. Lo que es importante es que ese futuro tire de nosotros. Tire de nosotros y sea contexto para la acción en el día de hoy. Si llegamos o no llegamos, nunca lo sabremos. Yo siempre doy el ejemplo de que yo tenía una compañerita que era sorda, no teníamos cinco o seis años y ella quería ser bailarina y coreógrafa y lo fue. Y era sorda. Y fue coreógrafa en Argentina y lo sigue siendo, ¿vale? Entonces, nosotros no somos quién para definir que un futuro deseable para alguien no es posible. Como coaches no lo podemos definir. Luego habrá suerte, menos suerte, habilidades, no habilidades, etcétera, etcétera. Pero si ese futuro me tracciona para empezar a accionar hoy de manera diferente, pues ya alcanzaría. ¿Vale? Por tanto, hay veces cuando me dicen, bueno, y si no llego, ¿qué frustración? ¿Por qué, qué frustración? Has hecho un camino. A lo mejor no eres Messi, pero has llegado a otro tipo de, eres un entrenador de fútbol o eres, ¿no? Y has hecho un camino que era el camino que te daba ilusión, ¿vale? Aquí lo importante es eso, es decir, que sea para mí un qué ilusionante. Y no me paro a conversar con mi coach y o con mi cliente de coaching en cómo va a llegar hasta que no tenga clarísimo el qué quiere conseguir. ¿Vale? Es más importante para mí el qué antes que el cómo. Porque el cómo muchas veces nos traba. Cuando decimos, bueno, yo quiero ser, yo qué sé, líder en una empresa de tal, y digo, bueno, pero no voy a llegar nunca, pero es imposible porque el dueño no sé qué, o lo que sea. Me doy explicaciones, ¿no? Pero lo cierto es que no pienso en esa posibilidad para mí y entonces no hago el camino. Entonces, esta idea de qué tracciona, ese qué nos traiciona, pues para nosotros es sumamente importante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Antes os decía que nuestro trabajo es la palabra, ¿vale? La palabra dicha, la palabra pensada, la palabra no dicha, ¿no? Y que con esa palabra trabajamos. Con esas palabras que construyen oraciones, que sostienen creencias, ¿vale? Trabajamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esas palabras hay palabras que nosotros las llamamos palabras más pesadas o palabras más gordas, ¿vale? Porque definen nuestra forma de accionar, ¿vale? Y acá me voy a meter en un terreno tal vez un poquito más técnico y si tienen dudas aquí os pido que me interrumpan, ¿vale? Nosotros trabajamos con la idea de que nacemos enmarcados en determinadas palabras y que esas palabras nos dan determinadas posibilidades y otras no, ¿vale? Cada cultura y cada palabra nos enmarca, ¿vale? Si yo les digo, por ejemplo, la palabra mujer hace 100 años, no es lo mismo que lo que contiene la palabra mujer hoy. Como si digo la palabra hombre hace 100 años, lo que contiene la palabra hombre hoy. Cada palabra, cuando yo la conceptualizo, ¿vale? Tiene a la mano para mí una cantidad de acciones disponibles y otras no. Entonces, los coaches cogemos determinadas palabras, ¿vale? Y buscamos la forma de darle un significado diferente para que nuestro cliente de coaching pueda accionar de forma distinta. A eso lo llamamos distinción. Distinguimos palabras, ¿vale? Palabras de la totalidad de palabras, las separamos y le damos otra acepción. Me voy a explicar con algunas, ¿vale? Por ejemplo, la palabra vulnerabilidad. Si yo les dijera a ustedes qué significa ser vulnerable, ¿vale? A ver si alguien me puede contestar. ¿Qué significa para vosotros mostrarse vulnerable en el mundo? ¿Qué quiere decir? Si ponemos el común de la gente, ¿no? Dice, bueno, esto es debilidad. Entonces, mostrarnos vulnerable, decimos, es malo. Porque si me muestro débil, entonces me van a atacar. Es como mi talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles lo voy a ocultar, no lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, aquí agarramos esa palabra, cogemos esa palabra y le damos otro significado. Y decimos, la vulnerabilidad es lo que nos hace profundamente humanos. La vulnerabilidad es lo que nos conecta unos con otros. La vulnerabilidad es lo que permite, cuando un líder se muestra vulnerable, por ejemplo, que sus colaboradores le traigan ideas creativas. Si un líder dice, no sé, es posible entonces que sus colaboradores, su entorno, sus jefes, sus colegas, puedan traerle cosas porque él no sabe o no se entera o lo que fuera que le pase, ¿no? Pero mostrarse vulnerable para nosotros es conexión. Las personas nos conectamos desde la vulnerabilidad. De hecho, yo pienso que cuando te encuentras con un amigo y tomas un café y te dice, ¿cómo estás? Te dice, bárbaro, ¿no? Y vas a ver el día siguiente, ¿cómo estás? Genial. Y al día siguiente, ¿cómo estás? Y dice, ¿siempre está bien? Pues yo quiero que me cuente algo de su vida, que me cuente algo donde yo pueda aportar, donde él pueda aportar hacia mí, ¿verdad? Entonces, si buscamos la vulnerabilidad, no como algo, digamos, malo, ¿no? Sino como justamente lo que nos hace humanos, lo que nos conecta, lo que permite también muchas veces la creatividad, ¿vale? Pues entonces esa palabra tiene otra dimensión. Y por tanto, mi cliente de coaching puede llegar a cambiar sus creencias o su forma de operar a partir de esto que os estoy contando. Fíjense, voy a dar un ejemplo que seguramente algunos de vosotros estáis metidos en el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Que ahora se está implementando en las organizaciones. Hemos pasado de la, digamos, de la jerarquía, ¿no? El famoso triángulo a la jerarquía, a la disciplina, a trabajar con metodologías ágiles, con formas de operar totalmente distintas, en donde todo el tiempo nos estamos dando feedback. Feedback sobre cómo conversamos, feedback sobre el producto que acabamos de iterar, ¿no? Y todo el tiempo estamos conversando desde el lugar en donde nada de lo que hacemos es perfecto. Fíjense, ya presuponemos que nada de lo que vamos a construir es perfecto. Por lo tanto, iteramos cada tres semanas y volvemos a iterar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos pensando que ya de por sí esto que he construido no es perfecto. Yo no soy perfecto. Yo no soy eso que he construido, ¿vale? Ese producto, ese resultado o lo que sea que el equipo haya trabajado, ¿vale? Por tanto, estoy hablando de cambio de creencias, estoy hablando de cambio de formas de operar, ¿vale? Pero para cambiar las formas de operar, algunas palabras tenemos que darle algún sentido distinto para nosotros. Distinto por lo menos del que hemos vivido hasta aquí, ¿no? En las metodologías ágiles habrán escuchado el cambio de mindset, ¿no? Es lo mismo, es el cambio de creencia. ¿Qué creencia necesitamos ahora cambiar, ¿vale? Para poder coger este cambio tan brutal que se viene en cuanto a cómo se organizan las organizaciones. De alguna manera sí estamos acostumbrados a un cambio que se llama push, ¿no? Que es como que si no viene de arriba y empujan, ¿no? El cambio no se produce. Te invito a pensar que hay cambios que se producen de forma pull, o sea, que tal vez vienen de otra manera y vienen también de abajo, ¿no? No siempre tiene que venir, si no cambia el comité de dirección, entonces el resto de la organización no puede cambiar, ¿no? Hay veces que las cosas cambian desde otro lugar, ¿vale? Con lo cual, si esa persona, como tú dices, necesita el cambio, ¿vale? Pues el entorno, antes o después, si ese cambio realmente es un cambio positivo para la organización o para ella, antes o después lo van a coger, ¿no? El tema es no renunciar a ello, porque a veces cuando renunciamos a lo que nos pasa, a lo que queremos, a lo que nos gusta, ocurre algo como complicado y es que se separa la emoción de la acción, ¿no? Y eso es lo que llamamos estrés. Cuando yo no estoy, digamos, haciendo lo que pienso, lo que me ilusiona, de alguna manera, mis emociones empiezan a ir por un lado y mis acciones empiezan a ir por el otro, ¿no? Entonces, mi cabeza va a tope y lo que pasa es que termino muy estresado, ¿no? Entonces, si pudiera dar un consejo es que vaya por lo que da ilusión y que tarde o temprano la idea, si es una buena idea, tendrá su buen final, ¿no? Trabajamos la idea de que si cambiamos nosotros, cambia la foto, ¿vale? Si cambio yo, cambia la foto familiar, si cambio yo, cambia la foto de mi equipo, si cambio yo, cambia la foto de mi organización, ¿no? La idea es que nosotros no podemos hacer que los otros cambien, pero sí podemos hacer que yo cambie, ¿vale? Por tanto, en el momento en que yo puedo decir que opero, que cambio, que tengo una conducta distinta, ¿vale? Esa conducta distinta hace que todo el sistema se comporte de forma distinta conmigo, ¿vale? Por eso decía antes, no hace falta que el cambio venga de arriba, yo me corté las veces, por lo menos desde mi creencia, ¿vale? Entonces, como os decía, las distinciones, estas palabras que vamos cogiendo, hacen que podamos cambiar las creencias. Cuando cambiamos las creencias, podemos cambiar el relato. Cuando cambiamos el relato, podemos diseñar futuro, que es de lo que se trata, ¿vale? Hay un trabajo que hacemos muchos los coaches, que es buscar la aceptación profunda de lo que uno es y a la vez la ilusión de lo que podíamos llegar a ser, ¿no? Aquí es interesante esta doble cara, ¿no? Hasta que no acepto profundamente quién soy, ¿vale? Me va a costar mucho ilusionarme, ¿vale? Con quién puedo llegar a ser, ¿sí? Para mí son las dos caras de una misma moneda. Por tanto, nuestro trabajo, que realmente es una metacompetencia, es un trabajo conversacional, consiste en buscar que las personas se acepten a sí mismas y a la vez que puedan diseñar quién quieren estar siendo para ese cambio que quieren conseguir. Y esta palabra que acabo de usar no es inocente. Fíjense que no estoy diciendo quién quiere ser, sino quién quiere estar siendo, ¿vale? Nosotros pensamos que las personas son de ojos claros, oscuros, de pelo negro, blanco, esos son hechos, ¿vale? Pero las personas en el alma pueden estar siendo y pueden diseñarse quién quieren estar siendo cada vez en función del futuro deseable que quieren o necesitan, ¿vale? Tal vez esto parezca complejo, parezca difícil, pero lo cierto es que si empezamos a pensar que podemos diseñar un futuro y que podemos traer ese futuro al presente, imaginar que ya lo hemos logrado y comportarnos como si hubiéramos obtenido ese futuro deseable, pues estamos logrando gran parte de lo que queremos lograr, ¿vale? No sé si me he explicado con esta parte, es desearlo por un lado, traerlo al presente, imaginar que lo hemos logrado, ¿vale? Y desde esa imaginación ya empezar a comportarnos, ya empezar a estar siendo quien decimos que queremos ser dentro de uno, dos o tres años. Mira, un proceso de coaching es un proceso que dura más o menos entre seis y diez meses máximo, ¿vale? Estamos hablando de máximo diez, doce sesiones, ¿vale? Y siempre ocurren por un objetivo, ¿no? Un gran objetivo que tiene nuestro cliente de coaching, ¿vale? Tú estás hablando de situaciones en las cuales a lo mejor el entorno es tan nocivo y tan terrible, ¿no? Que a lo mejor lo que él quiere conseguir no se alinea con lo que su empresa quiere conseguir y ahí aparece una dicotomía y entonces, bueno, a lo mejor la solución no es quedarse en esa compañía, la solución final que consigue, ¿vale? Pero lo cierto es que mientras trabaja con nosotros, trabaja cambios de comportamiento y cambios de creencias que se van consolidando a través de los meses, piensa que los cambios que no operan de un día para el otro, ¿no? Las personas no cambian de hoy para mañana, ¿no? Sino que necesitan un entrenamiento en ese cambio, en esa forma de mirar las cosas, en esas gafas que se pone para mirar lo que mira, ¿no? Y en mi experiencia, que llevo muchísimas horas de coaching, muchas veces la mirada hacia ese entorno es más dramática de lo que en definitiva el entorno es, ¿no? Yo he escuchado muchos clientes de coaching decirme cosas del estilo, Bueno, pero los valores de mi compañía no son mis valores, ¿no? Cuando indagas, cuando haces un punto, como decíamos antes, ¿no? Cuando te pones a reflexionar, resulta que a veces no es tan así, ¿no? A veces pensamos que los valores nos separan y no es verdad. A veces no estamos mirando, hay cosas que no las estamos viendo, nos estamos mirando desde un lugar en el cual nos sentimos o por encima con esos valores o de alguna manera enfrentados a la compañía, ¿no? Entonces, parte de la reflexión es esa. Y en mi experiencia lo que puedo decirte es que sí, hay gente que se va de las compañías, claro que sí, porque los entornos son muy hostiles. Nadie está preso en ninguna compañía, por lo tanto, esa posibilidad siempre existe en un proceso de coaching, la posibilidad de que la persona salga o quiera salir. Sin embargo, muchas veces tiene más que ver con cómo estoy mirando, ¿vale? Porque me voy de compañía y resulta que esta compañía tampoco tiene mis valores y me voy a otra y tampoco. Entonces, cuando esto pasa en repetidas veces, pues ya tiene más que ver con mi mirada, ¿vale? Que con las compañías en las cuales estoy inmerso, ¿no? Bueno, estábamos hablando de cómo lo hacemos y entonces les decía que lo hacíamos a través de distinciones que cambiaban creencias, ¿vale? Distinciones que, palabras que separábamos, que las remarcábamos, le dábamos otro marco para que tengan la posibilidad, ¿no? De abrir más posibilidades para nuestro cliente de coaching. Y os hablaba de la vulnerabilidad, os hablaba del feedback, ¿vale? El feedback es una herramienta súper valiosa. Pero claro, ¿cómo podemos nosotros recibir feedback o dar feedback o pedir feedback, ¿vale? Si no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, el feedback cuando es valioso, para mí, es un feedback que me permite crecer, es un feedback que me permite pegar un salto, ¿vale? Pero para eso muchas veces tengo que pensar en la distinción que llamamos exigencia-excelencia. Pensar que cuando estamos en la exigencia, muchas veces aquello que yo produzco, aquello resultado que tengo, aquello que es muy mío porque lo acabo de hacer yo, pues eso se me pega mucho a mí y suelo estar en la exigencia. Pienso que lo que hago y lo que soy está junto, no está separado. Este papelito que tengo yo es como si yo tuviera, así es que lo que hago y lo que soy lo tengo pegado, ¿no? Cuando estoy en la exigencia sufro mucho porque si me dan feedback, ¿no? Pienso que me están dando feedback a lo que soy, ¿vale? Me están dando feedback a mi producto y mi producto lo confundo conmigo, ¿vale? Cuando puedo trabajar desde la excelencia, puedo separar lo que hago a lo que soy, ¿vale? Puedo encontrar que lo que hago hoy no tiene nada que ver con mis posibilidades de lo que puedo hacer mañana. Lo que hago hoy es sencillamente lo que hago hoy y nada más. Mañana puedo hacer una genialidad o puedo hacer una tontería, ¿vale? Pero si logro separar lo que hago a lo que soy, puedo recibir feedback. Puedo construirme desde la excelencia y no desde la exigencia. Antes les decía que cuando una persona puede pensar que tiene ciendos diseñables, que puede diseñar quien quiere estar siendo para el resultado que quiere lograr, esa persona trabaja desde la excelencia. Porque hoy puede estar siendo una persona y mañana estar siendo otra. Todos conocemos excelentes actores, ¿no? Roberto De Niro, por ejemplo, que ha hecho películas maravillosas y películas horrorosas. Y ha estado súper bien en algunas películas y súper mal en otras. Sin embargo, no deja de ser un buen actor. ¿Cómo podríamos pensarnos nosotros para que lo que hagamos lo podamos separar de lo que somos y podamos pensar que eso es simplemente algo que hago hoy, pero que mañana, pasado o tras pasado, podríamos hacer algo sumamente distinto? Si lo puedo separar, el feedback es una gloria. Porque el feedback es una posibilidad de mejora continua. Y en esa mejora continua, ¿vale? Desde la excelencia, no sufro. No tengo conversaciones de no posibilidad para mí. Sino que lo que tengo son, al revés, conversaciones de posibilidad. Entonces, mirar la vida, fíjate, son dos mundos distintos, ¿no? Desde la exigencia o la excelencia. Sufriendo o no sufriendo. En la exigencia muchas veces controlo, ¿vale? Controlo para no perder el control. En la excelencia tengo confianza en lo que hago y en mi producto y que puede ser cambiado. Cuando hablábamos antes de las metodologías ágiles, fíjense qué importante es pensar que yo no soy mi producto. Yo soy mucho más grande que eso que soy capaz de hacer hoy. Lo primero que te entiendo, porque cuando uno más lejos llega, cuando mejor le va en la vida, es gracias a una cantidad de virtudes y a pesar de muchas otras, ¿verdad? Y es a pesar de muchas otras, no solemos verlos demasiado, porque no hemos necesitado esa conciencia. Entonces, el tema es necesitar esa conciencia. La pregunta es, ¿esta persona lo necesita? ¿Tiene que cambiar? Porque aquí sí decimos que un cambio ocurre cuando podemos tocar el corazón de las personas. Cuando podemos, de alguna manera, ver cuáles son sus emociones, qué le está pasando, si sufre, si no sufre, si la pasa bien, si la pasa mal, ¿no? Hasta que la persona no ve los beneficios de cambiar, las ventajas de hacer un camino más difícil al inicio y más relajado al final. ¿Vale? No te olvides que cualquier curva de aprendizaje requiere primero una curva hacia abajo y luego se da exponencialmente hacia arriba. Pero primero es como cuando aprendes a conducir. La primera parte, estás muy pendiente del retrovisor, de la contramarcha, de esto, del otro, de los espejitos, ¿no? Entonces, es incómodo ese aprendizaje. No existe aprendizaje cómodo, existe aprendizaje incómodo, ¿no? Entonces, claro, realmente buscar la forma, volvíamos, volvería como al inicio de la conversación, ¿no? ¿Cuál sería su futuro deseado? ¿Qué es lo que sí quiere? ¿Vale? Y por qué le merece, o para qué le merece la pena cambiar. Ese sería el trabajo para ti. Si le da buen resultado lo que hizo hasta acá, pues no te necesita. No te necesita. El tema es si a partir de aquí cambian las tornas, cambian los entornos. Mira si no nos ha cambiado el entorno en la pandemia. ¿Vale? Mira si hemos necesitado o no cambiar ahora. ¿Cuántas cosas hemos cambiado en estos seis meses, siete meses de pandemia? A marchas forzadas hemos cambiado. Hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de conversar, nuestra forma de todo, de operar, de producir resultados, etc. Entonces, tocarle el corazón de alguna forma y ir a por el futuro deseable para él. A lo mejor ahí consigue la motivación. Gracias por esta reflexión, porque esto no lo he dicho. Y creo que los coaches somos grandes entrenadores de conciencia. Lo que provocamos todo el tiempo es un self, es un espejo. Es que la persona se dé cuenta de quién es, qué le pasa, qué emociones tiene, cómo las nombra, qué le pasa por la cabeza. Muchas veces cuando tenemos clientes de coaching que nos dicen de decirlo, bueno, a mí no hace falta cambiar nada, porque yo estoy perfecto, ¿verdad? Yo pienso, qué poca conciencia. Porque realmente estos luego son los más fans, que terminan súper enamorados del coaching. Porque muchas veces caminamos por la vida sin preguntarnos nada. Sin preguntarnos quiénes somos, para qué estamos, cuál es el sentido de nuestra vida, con qué aportamos valor, ¿no? ¿Para qué nos pagan? Esta es una pregunta que yo hago mucho en mis sesiones de coaching. ¿Para qué te pagan? No, no, yo hago esto, lo otro. Pero bueno, ¿para qué te pagan? Realmente, ¿cuál es el valor que estás aportando? Entonces, yo soy una convencida de que cuando uno aumenta el nivel de conciencia es más feliz en la vida. Porque no hay forma de que cuando abres los ojos, volverlos a cerrar, ¿no? Entonces, si tú ya sabes quién eres, cuáles son tus límites, cuáles son tus fortalezas, a qué te enfrentas, ¿no? Todo eso hace que las personas podamos vivir con más liviandad, sin tanta gravedad, ¿no? Y vuelvo al tema de la aceptación, ¿no? Conocernos y aceptarnos, ¿no? Aceptar nuestros límites, nuestras formas, ¿no? Esta idea de traer el futuro al presente e imaginar que ya lo hemos logrado, nosotros lo hacemos no solamente con los grandes objetivos del coach, ¿no? Sino también con los pequeños retos que tiene en cada sesión, ¿no? Por eso a veces empezamos la sesión diciendo, bueno, si esta sesión hubiera terminado, para ti, ¿qué sería un éxito? O ¿qué te hubieras llevado, no? Y jugamos con esta idea todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo con la idea de, primero, decime qué. Y después vemos cómo. Por ejemplo, si tú tenés un cliente de coaching que te dice, mira, tengo que afrontar una conversación con mi jefe o con mi equipo, súper complicada, porque han cambiado las funciones y los roles y necesitamos, bla, 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 bla. Entonces yo le pregunto, vale, cerraste la puerta, te fuiste de esa reunión, con tu jefe, con tu equipo, con lo que sea, te has ido. Estás camino a tu casa, estás caminando, acabas de bajar del perro. Le digo al perro porque acabo de comprarme un perro divino, un schnauzer pequeñito divino. Estás bajando al perro. Y dices, y piensas, para mí, esta conversación ha sido un éxito. Y yo como coach te pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué conseguiste? ¿Qué negociaste? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué has dicho tú? ¿Qué ta, 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 vale? Cuando él tiene clarísimo, o ella tiene clarísimo, lo que quiere al final de esa conversación, es mucho más fácil luego el cómo va a conversar. Es mucho más fácil desde qué emoción va a conversar. ¿Te sirve la emoción del enojo para lo que quieres lograr? ¿Tendrías que tener esa emoción o mejor otra emoción? ¿Te sirve la emoción de la compasión para eso que quieres lograr? ¿Te sirve la emoción del amor? ¿Te sirve la emoción de lo que sea? Entonces, tanto las emociones como las conversaciones necesarias para ese objetivo se piensan al revés, se piensan desde qué quiero conseguir y desde ahí voy para atrás. Para mí es una forma creativa de conseguir el resultado. Si sabe dónde va, porque muchas veces nos enfrentamos, y esto también hablamos cuando hablábamos de conciencia hace un ratito, nos enfrentamos a conversaciones, a cosas, tal, sin saber. O sea, vamos a hablar con el, bueno, a ver qué pasa. Por lo que yo pienso, ya, pero ¿has pensado lo que piensa el otro? ¿Has pensado cuál es tu necesidad? ¿Has pensado cuál es la necesidad de la otra persona? ¿Has pensado qué es lo irreductible? ¿Qué es lo que no vas a mover porque es irreductible para ti antes de entrar a esa conversación? ¿Has pensado lo que es irreductible para el otro, no? Entonces, cuando tienes todo el mapa, no? Más claro, pues enfrentas la conversación desde otro lugar, no? Entonces, este es un juego invertido que usamos para todo esto. Siempre estamos comprometidos con algo. Cuando decías antes, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa cuando una persona quiere algo, pero no inicia el camino hacia ello, ¿vale? Yo te diría que por ahora está más comprometida con no iniciar el camino. Lo que pasa es que a lo mejor no lo sabe, porque no tiene conciencia de esto. Para nosotros, cuando tú no accionas en el sentido en que dices que quieres, entonces no hay coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Hay algo que, ahí falla, ¿vale? Entonces, no me digas que estás comprometido con obtener A, si en realidad estás camino al B. Por ahora, el B te va ganando. Estás más comprometido con esto, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajaría? Bueno, ¿qué beneficios le está dando esto? ¿Qué coste paga por esto? ¿No? ¿Qué le está pasando que el A no aparece como el compromiso que él dice? Acá lo trabajamos un poco más complejo que lo que estoy contando ahora, pero hablamos de compromiso oculto, ¿no? Pensamos que la persona tiene compromisos ocultos para esa persona. Porque acciona diferente a lo que dice que quiere, ¿vale? Por tanto, como coaches, lo que hacemos es develar ese compromiso oculto. Es mostrar que hay algo, ¿vale? Que no estaba consciente para él y que a partir de la conversión con nosotros está develado. Si yo siempre llego tarde a todas mis reuniones, ¿vale? Y digo que me encantaría llegar temprano, ¿vale? Y si llego tarde todas las veces, pues hay un compromiso oculto con eso. ¿Qué beneficio me da llegar tarde? Me gusta que me esperen, no me gusta esperar, mejor que me esperen a mí, no sé qué. Tengo más poder si me esperan. No sé por dónde va, pero si siempre llegas tarde, ¿vale? No me digas que estás comprometido con llegar temprano, porque yo voy a mirar de ti el resultado. Y si el resultado es que llegas tarde, pues entonces vamos a mirar esto. Vamos a mirar qué coste pagas, para qué lo haces, qué beneficios tienes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es algo, vamos, tal vez fácil de explicar así, ¿no? En una conferencia pequeñita. Pero llévense la idea de que aún cuando no accionamos, estamos comprometidos con la no acción. Cuando trabajamos el qué, yo voy como de afuera para adentro. O sea, empiezo a decir, bueno, ¿qué quieres? No sé, quiero una startup que se dedique a no sé qué. Vale, eso es lo de afuera, ¿no? ¿Y cuántos empleados quieres tener? Y quisiera tener tantos empleados. ¿Y a qué te quieres dedicar? ¿Cuál es el producto? Voy hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y luego voy haciendo preguntas hacia adentro. Cuando digo hacia adentro es, ¿qué tendrías que aprender tú para tener esa startup? ¿Quién tendrías que estar siendo tú para esa empresa que quieres conseguir? ¿Qué habilidades no tienes ahora y deberías tener? ¿Qué habilidades que sí tienes deberías reforzar? ¿Lo veis? Entonces voy desde el qué más grande, más de entorno, más de colaboradores, producto o lo que fuera, a un qué más interno, ¿vale? ¿Qué tiene que ver más con sus siendos? ¿Qué habilidades tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué tiene que aprender? ¿Cuál es el camino del aprendizaje? ¿A quién tendría que recurrir para pedir ayuda? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿En qué tendría que mostrarse vulnerable? ¿Vale? Etcétera. Entonces empezamos con un qué, muy superficial, si me apuras, o muy tal, hacia un qué más profundo. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque cuando tengo muy claro qué es lo que me falta a mí aprender para llegar a ese futuro deseable, ahí empiezo el camino. Me falta aprender inglés, si lo hago más externo. Me falta aprender a hablar con la gente. Me falta aprender a cerrar acuerdos. Me falta aprender a conversar sobre expectativas. Me falta aprender a cha, 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 cha. ¿Vale? Y todo eso lo trabajo con el cliente de coaching. ¿Vale? A ver, este libro es un libro colectivo. Es un libro que hemos construido entre la mayor parte de los formadores que conforman la Escuela Europea de Coaching. ¿Vale? Y lo que les hemos pedido para construirlo es cuáles son las distinciones que ellos han trabajado con clientes de coaching y que les parece que merece la pena ser compartido con los alumnos y con el resto del universo. Entonces, cada uno de los profesores ha elegido una distinción, algo que es muy suyo. Que no son las habituales, no son las distinciones habituales. Yo he elegido, por ejemplo, la distinción herencia-legado, que no es una distinción que suelo usar. Y cada uno ha elegido distintas distinciones, ¿no? Entonces, hemos constituido un comité editorial, cuatro de los formadores, y hemos ahí trabajado durante un año, y bueno, ese es el producto. Espero que os guste. En el caso mío, elegí herencia-legado, porque bueno, como llevamos ya 18 años de escuela, y a lo sumo tendremos 10 años más, no sé, a lo mejor, pero ya tendré que yo jubilarme, a lo mejor. Sí, había pensado en la idea de que, bueno, de que cuando esa distinción yo la cojo, me encanta, porque tiene que ver con que muchas veces heredamos cosas, y damos por hecho que esa herencia, bueno, nos pertenece o de alguna manera es como algo ganado por nosotros, ¿no? Entonces, esa herencia la dilapidamos, no la usamos, no la honramos, ¿no? Porque no la hacemos nuestra. Y cuando de esa herencia hacemos un legado, cuando podemos coger esa herencia, hacerla nuestra, aportarle valor, y poner ese valor nuevo en el mundo, pues entonces hacemos de esa herencia un legado para las futuras generaciones. Entonces, pensando también en todos nuestros alumnos, yo decía, ¿en qué medida las cosas que nosotros les vamos dando y les vamos, digamos, entre comillas, enseñando o practicando con ellos, puede ser para ellos un legado? Porque con esto luego van a construir algo distinto y diferente, ¿no? Entonces también me daba ilusión la idea de que las próximas generaciones cojan lo que han aprendido en la escuela y puedan construir algo mejor, diferente, y sobre todo aportar más valor a la sociedad que es de lo que se trata, ¿no? Entonces esa es la distinción que elegí yo, y las demás son un montón, pero ahora mismo no sabría contártelas, ni del libro a la mano para contarte cada una. Pero bueno, por ahí fue, ¿no? Buscar que con la experiencia que tienen casi de más de 10 años todos de formación y coaching, pues puedan legar hacia el mundo distinciones que les sirven a la gente para cambiar ese mindset, esas creencias de las que hablamos, y hacer un mundo mejor en lo posible con un granito de arena que aportamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!